El día que iba a grabar su disco, no, no es cierto, tocó madera, tocó madera, no es cierto, te quiero David Cepeda. Oigan, en más escándalos, Niurka Marcos llamó miedosa y cobarde a Edith González, la puso en su lugar. Tenemos esta tremenda exclusiva de lo que dice la cubana de fuego, despotricó contra la famosa actriz. Parece que Edith González le tuvo miedo a Niurka Marcos, pues ambas serían compañeras en un nuevo reality de baile, pero de última hora, la guapa rubia se echó para atrás. En exclusiva, la cubana nos lo cuenta. No, dicen que no va. Ya no va. No, no va a estar. Le habrá dado miedo. Pues tal vez, luego me huyen estas niñas, no sé por qué. Pero a esta actriz le hubiera encantado enfrentarse con Edith para darle una buena ubicada. Ay, no sé, pero me hubiera gustado que estuviera, se hubiera puesto sabroso el ambiente. No, pues yo lo, mira, en el pedir es teldar, tu boca es la medida. Yo no me meto con nadie si no se meten conmigo. Tú sabes, yo soy muy obvia, demasiado lógica. Pero Niurka no necesita de nadie para ocasionar polémica, ya que solita se mete en la boca del lobo, pues hay quienes aseguran se comporta como diva y llega tarde a los ensayos. Es imposible que yo llegue tarde. No, en este caso, no, yo no soy de divismos. A mí el divismo arriba del escenario. Arriba del escenario es donde yo marco mi reto y digo, pues voy a mí. Fuera del escenario no, yo soy, en los teatros soy de las que llevo tres horas antes. Gracias.